Las bolsas europeas han vivido un rebote en la sesión de este martes, recuperándose de las pérdidas de la sesión anterior. Los mejores resultados han sido para las bolsas España e Italia. Daniel Pingarrón, estratega de IG, considera que el impulso alcista nacido de los momentos de pánico de hace nueve días, recobra ahora más intensidad. Por su parte, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, cree que el cierre de este martes quita hierro a las caídas de la sesión anterior y nos hace apostar por una continuidad de las subidas hacia los 10.500 o incluso los 10.645 puntos. Este analista cree que, de ser capaz de cerrar este hueco bajista en los próximos días, nuestro selectivo podría volver a los máximos de septiembre, en los 11.182 puntos.